Orientaciones para embarazadas y puerparas en relación al COVID-19. ¿Qué hago para protegerme? Limpiar las manos con frecuencia hasta la altura de los puños con agua y jabón o entonces higienizar con alcohol en gel 70%. Al toser o estornudar, cubre la nariz y la boca con pañuelo o con el brazo. Mantenga la distancia de cerca de 2 metros de cualquier persona que esté tosiendo. Evite la circulación innecesaria en las calles. Si puedes, quédate en casa. Las consecuencias que el COVID-19 puede traer a la embarazada todavía no son ciertas. La posibilidad de agravamiento a las madres y los niños no puede ser descartada. Si estás bien, debes mantener el atendimiento prenatal. Vacunas y exámenes de prenatal deben ser realizadas regularmente. Al criterio del profesional de salud, las consultas podrán tener un intervalo mayor, si así se considera seguro. Cualquier situación que exija examen físico o atendimiento tendrá que ocurrir en el consultorio, en la unidad básica de salud o mismo en la propia maternidad. Las mujeres embarazadas que puedan trabajar en casa tendrán que hacerlo. Hasta el momento, la vida de parto no debe ser influenciada por la presencia del COVID-19, al menos que la condición respiratoria de la mujer exija parto urgente. El modo de nacimiento debe ser discutido con la mujer, llevando en consideración sus preferencias y cualquier indicación obstétrica de intervención. Se recomienda la manutención del amamentamiento, considerando su beneficio y la ausencia de evidencias de retransmisión por esa vía. Durante el amamentamiento, se recomienda la utilización de mascarillas y higienización previa de las manos. Las visitas a la madre y al niño tendrán que ser aliadas para cuando la pandemia esté controlada. Si se presentan síntomas de una posible infección por el nuevo coronavirus, entre en contacto con su médico o su unidad de salud básica. ¡Gracias! ¡Gracias!